Pensando en la sala de mi casa Que es lo que me provoca ser tu imagen y semejanza Y en la intimidad se viste con integridad Yo siento que me llenas pero quiero mas y mas Overflow Yo solo quiero vivir para ti señor Overflow Que desbordes en mi Overflow Te tengo en la mente quizás No te puedo sacar de mi ser Overflow Y ahora puedo entender porque tu voz queda Yo encuentro mas y mas Overflow Te tengo en la mente quizás No te puedo sacar de mi ser Overflow Y ahora puedo entender porque tu voz queda Yo encuentro mas y mas Hoy Dios toma el control de la situación Marcando la historia por mi nación Cambio el calendario a tu favor Y es hora que te alineas la visión Y en el camino hay montañas el moverá Tu solo tienes que confiar y caminar a la conquista Y dale ponte la armadura de la fe Pelea como Jacob Conquista como Caleb Prepárate Que este es tu round de campeonato Veo gigantes caer Cuando mas cerca estas de la victoria Piensas en rendir Y no te dejes morir Deja que su poder Sobre abunda en ti Overflow Te tengo en la mente quizás No te puedo sacar de mi ser Overflow Y ahora puedo entender el porqué en tu voz queda Yo encuentro mas y mas Overflow Te tengo en la mente quizás No te puedo sacar de mi ser Overflow Y ahora puedo entender el porqué en tu voz queda Yo encuentro mas y mas Yo te claro que hoy resucitado que estaba muerto Vería a los adictos entrando los templos Millones de enfermos siendo sanados Y todo gobierno ante cristo postrado Piensa suceder cuando activas tu fe Yo te claro que la cadena se esta rompiendo Veo la gente llegando a los templos corriendo al altar Soltando pistolas, drogas y alcohol Y el pueblo no quiere parar de adorar Vida recoginiéndose con el Señor Un desbordamiento sobrenatural Te le ponte la almadura de la fe Pelea como Jacob Conquista como Caleb Prepárate Que este es tu round de campeonato Veo gigantes caer En la sobreabundancia Dios te lleva a lo desconocido Son sus planes para con tu vida Su búsqueda nunca termina Entra en acción Entra en el plan de Dios Y seras un instrumento completo en sus manos Miren, miren, miren Miren, miren Toda la gloria y honra sea para Dios Miren, miren, miren Miren, miren, miren CWesterno Mobile